Hola chicos, me habéis pedido muchas veces que grabé como un vídeo de... enseñando pues... no sé si me escucharéis bien porque hace un aire de la leche. Me habéis pedido muchos vídeos, vale, que haga de donde yo vivo y demás. Bueno, pues os iré enseñando cositas. Ahora estamos cruzando el puente de piedra, que se le llama aquí en Zaragoza el puente de piedra. Justamente, aquí, este, es el río Ebro. Y ahí tenéis el pilar, hace un aire de la hostia. Este es el aire que digo que se llama Cierzo, aquí en Zaragoza, porque hace un montón de aire. Más allá tenéis otro puente, no sé si lo veis, si lo apreciáis bien. Y bueno, básicamente, pues eso, cruzando el puente de piedra. Y ahora os enseñaré más cositas sobre el pilar más de cerca y demás para que lo veáis, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno, pues aquí veis el puente de piedra, que ya lo hemos cruzado, de acuerdo, hemos venido de esa parte de allí, ¿vale? Y ahí están los leones, que ya os habré dejado una foto de ellos. Y, cruzando el puente, nos encontramos lo que es el puente de piedra y la lonja de la ciudad, ¿vale? Zaragoza tiene mucha historia, porque debajo del suelo, debajo de Zaragoza, se encontraron unas ruinas romanas, ¿vale? Que era una ciudad, era una pequeña ciudad, ¿de acuerdo? Y esto es la lonja. La lonja es donde antiguamente, donde antiguamente había un mercado dentro, y pues ahí, pues se ponían los comerciantes, pues a vender, ¿no? Pues con un mercado, pues aquí dentro. Esto es la lonja. Ahora os la enseñaré por la parte, esta es la parte de detrás, ¿vale? Porque justamente acabamos de pasar el puente, ¿de acuerdo? Ahora os la enseñaré más por delante. Y esto, pues una fuentecilla que hay ahí en medio. Ya está. Vale, esto que veis ahí al final de todo, que es una torre muy grande, esa es la plaza Laseo, ¿vale? La plaza Laseo, lo cual, esto de aquí que veis, ahí, que lo tapa esta pared, eso, es el foro romano, que se le llama. Es por donde se baja a la ciudad que había abajo en Zaragoza, como una ciudad, un mercado. Y luego aquí vemos desde adelante lo que es la lonja. Aquí van haciendo también exposiciones. Como veis, hay una exposición, no sé cuándo ni dónde. ¿De quién me refiero? Vale, pero van a hacer una exposición. Y si nos giramos más a nuestra izquierda, vemos el ayuntamiento. El ayuntamiento de Zaragoza. Y ahora, un poquito más adelante, os enseñaré otra cosa. Bueno, esto es la escultura de Goya, ¿vale? Que esta es la fuente de Goya, que se le llama aquí en la plaza del Pilar. Goya fue un pintor muy famoso aquí en Aragón, en Zaragoza, y yo creo que en parte de España, y pienso que también parte del mundo. No os lo puedo asegurar. Pero os puedo contar que yo fui cuando era pequeña con el colegio a Fuente de Todos, que es donde él vivía. Y estuve viendo, pues eso, pues donde vivía y demás cosas. Eso fue hace muchos años. Y esta es la fuente que preside Goya. Y aquí tenéis la plaza del Pilar. Es súper grande, inmensa, al final del todo, cuando nos podamos acercar más, nos vamos acercando poco a poco. Es la fuente de la hispanidad. Muy bonito. Y al final del todo, pues también es como si fuera una cascada. Ya os la enseñaré. Desde donde estamos ubicados, aquí se ve el Pilar. Y esto es el Ayuntamiento. De frente, vamos. Este es el Ayuntamiento. Vamos más adelante. Aquí en las columnas del Pilar, como veis, están anunciados Museo de Goya, que es el segundo domingo de cada mes. Se puede entrar gratis para ver las diferentes obras de arte que tenía Goya. Luego, en la siguiente columna, hay también el Museo del Foro César Augusta, que no sé si lo apreciaréis desde aquí. Es otro museo, que es el foro que os he comentado antes, que está en la plaza de la SEO, abajo. Y ese puedes entrar el primer domingo de cada mes gratis. Y luego, más allá, hay otro que ya sí que no me alcanza la vista. Este es otro museo. Es otro museo. Museo Pablo Gargallo. Vale, tenemos intención de entrar al Pilar, ¿vale? Pero dentro no se puede grabar. Así que si puedo colaros unas fotos, ¿vale? Os voy a meter unas fotos ahora. Pero grabar dentro no se puede, ¿vale? Y sacar la cámara tampoco, supuestamente. Pero yo voy a ser más culinario y voy a hacer alguna foto. Porque ahora yo vine dinero. Sé que fuera uno de esos. Entendiendo más, ¿vale? Y luego quería hablar local. Tengo que aver grabado. ¿Qué tangá 400 euros? Oh, no, te has 오케이! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que lo veáis más o menos por dentro, habéis visto que hay banderas de todos los continentes y demás dentro. Y bueno, las bombas que habéis visto también colgadas, esas son dos de las tres bombas que lanzaron al Pilar hace muchos años atrás. Y no lo derrumbaron. Están las marcas de las bombas, lo que es por fuera del Pilar, pero no lo derrumbaron. Y concretamente eran tres bombas, dos de ellas están dentro como ya habéis visto. Y esto es el Pilar por fuera. Y ahora os enseñaré un poquito más hacia allá, que es donde he dicho que está la fuente de la hispanidad, ¿no? Y demás. Vamos para allá. Nos estamos acercando a la fuente que habéis visto más atrás, ¿vale? Que os he enseñado más atrás desde lejos. Os he visto que yo como guía turística no tengo precio, ¿eh? Y ahí atrás, donde veis esa torre, esa torre está inclinada. Está hacia el lado. Es como la torre Pisa. Un poco más pequeña, quizá, ¿vale? Muchísimo más pequeña. Pero bueno, la construyeron inclinada. No sé ni por qué, ni cómo, pero bueno. ¿Ves? Y aquí se separa lo que es la fuente. Se separa aquí, ¿vale? Pero las señales que veis en el suelo, sigue con lo que es el mapa, ¿no? Y desde aquí, pues, el Pilar desde lejos, claro, como ya sabéis. Vamos a ir investigando más cositas y os voy contando, ¿vale? Lo que sepa, lo que sepa. Esto son las murallas romanas que es las que rodeaban Zaragoza, que antes se llamaba Augusta, ¿vale? Que llegan hasta la Plaza Laseo que os he comentado antes. Lo que pasa es que en el otro lado no existían, ya no existen. Pero aquí sí, solo se conservan estas poquitas porque todo lo que se pueda, todo lo que se conservaba antes está de bajo tierra totalmente. Entonces, bueno, esto es lo poquito que se puede conservar de lo que había. Esta es otra iglesia que hay aquí al lado, que es la que he dicho yo que esa torre estaba inclinada. Pues esa. Es que yo no sé tampoco mucha historia, la verdad, de Zaragoza, porque como ya sabéis no me críe aquí. Pero aunque llevo aquí muchos años, pues os puedo contar un poquito más o menos de lo que sé. Y estas son las murallas, las poquitas que quedan, ¿de acuerdo? Con las que os he enseñado antes. Esta es la oficina de turismo. Aquí es donde puedes venir a coger información y demás. Y estas son las murallas que rodeaban Zaragoza. Para que los romanos no vinieran a dar por culo, ¿verdad? Pues eso. Aquí es un pasadizo. Acabamos de encontrar. Están un poco perjudicadas las cosas como son. ¿Sabes? Vamos, que me da hasta miedo ponerme aquí debajo. Pero bueno, tampoco creo que pase nada. De ahí es de donde hemos venido. Y... Otra iglesia con la torre dobla. Este lado es el que vemos, el lado contrario de lo que acabáis de ver. Esto eran... Eran como torres de vigía, ¿vale? Tanto esta como esta, ¿vale? Eran como torres de vigía para que... Pues eso, pues para... Vigilar de que no... De que no entrara nadie, de que no cruzara las murallas, ¿no? De protección, vamos, para la ciudad. Y ahí, escondidilla, escondidilla detrás del árbol, hay otra. Esto es lo que queda prácticamente de las murallas romanas. Luego tenemos también, más adelante, que no creo que lleguemos, la Puerta del Carmen, que ya os haré alguna foto, ¿vale? Y os la colgaré en comunidad, porque estaba bastante lejos de aquí. La Puerta del Carmen también era también una parte de... Que podían entrar por ahí... Podía entrar por ahí la gente. Porque claro, siempre y cuando, pues bueno... No fueras enemigo, dijéramos. Vale, y ahí está. Y ahí al fondo, no sé si lo veis bien, es el Mercado Central. El Mercado Central es el más grande que hay en Zaragoza, que hace poquito lo restauraron. Ahora se hará una foto y os la enseñaré. Os enseñaré el más de cerca. Como veis, toda Zaragoza es más romana que... Que vamos... Que la espargata de un romano. Porque claro, pues aquí los romanos... Mirad, ahí tenéis la estatua de César Augusto. Aquí con unas poquitas más murallas que quedaron, que quedan de pie. Y ahora os enseño... César Augusto. César Augusto. César Augusta. Pues eso. Y lo que os he dicho antes... El del globo un poco más arriba por delante, ¿verdad? Con el patinete. A ver si lo vemos bien. Porque me da el sol en la cara. Y no sé lo que estoy grabando. Vale, ahora sí. Este es el Mercado Central, que lo renovaron hace poquito. Y como os comentaba antes, hay puestecillos dentro, ¿vale? Como mercado. ¿Vale? Hay puestecillos. Lo renovaron hace poquito. Antes estaba... Pero para el arrastre. ¿Vale? Y la verdad es que lo han dejado súper bonito. Porque por las noches, de hecho, incluso, encienden las luces de fuera, que hay luces como si fueran LED. Y lo han dejado súper bonito. Y... Y aún sentimos que es tan poco.